Para este año, el Programa de Alimentación Escolar busca beneficiar a más de 25.000 agricultores en Guatemala, quienes ya se encuentran inscritos en las redes de apoyo. El PAE, impulsado por el Ministerio de Agricultura, estableció la meta de 962.259.000 quetzales, los cuales serán destinados para la adquisición de productos provenientes de agricultura familiar. Esta estrategia tiene como objetivo fundamental respaldar la entrega de alimentos en las escuelas para colaborar con las OPF y agricultores familiares que se desempeñan como proveedores. Diario de Centroamérica